Música Buenas jugones, hoy vamos a jugar a Pandemia The Cure Un juego de 2 a 5 jugadores con una duración aproximada de unos 30 minutos Bueno pues en Pandemia The Cure es un juego cooperativo como es el Pandemia Lo único que es el hermano menor de Pandemia grande Y en vez de jugar con cartas y el tablero y tal, pues se juega con los dados Vamos a hacer una partida Y nada, a mi me ha tocado, bueno Es de mala educación no presentar a las personas que están aquí Por favor Una vez más está aquí Borja Buenas jugones Antonio Buenas Y Diego, un servidor Ya me voy a abonar Me voy a abonar aquí Me pone ahí un colchón Bueno, a mi me ha tocado la científica Bueno, como este juego está en inglés le hicimos aquí un apaño ¿Vale? Y bueno, ¿y mi personaje qué habilidad tiene Antonio? La tía es que añade 2 al tratar de intentar encontrar una cura Yo creo que es la mejor del juego Sí, cuando vayamos a encontrar una cura yo necesito 11 en vez de 13 Bueno, yo tengo aquí a la investigadora Que lo que hace es que le pueda dar muestra a cualquier persona en cualquier momento del juego Usted en donde esté Genial ¿Por qué me la paga a mí? Yo tengo a la generalista que tiene 7 dados Y además puede descartar ¿Cómo se llama el bicho ese? El biohazard El biohazard puedo descartar primero en esa obra Vale, pues cogeros 4 dados cada uno Para hacer el setup inicial Mientras que los cogemos Voy a explicar un poco Aquí hemos colocado las dos jeringuillas Si esto llega aquí palmamos Si esto llega a los protes Llegan aquí palmamos Empezamos todo en la región número 1 Y se lanzan 12 dados O sea, estiramos todos los dados Y el que saque más pues digamos que va a ser el jugador 5 9 y 3 Ahí no ha salido 11 Pues ahora empiezo yo Las cruces se vuelven a tirar Aquí pondríamos el 6 4 5 4 6 5 Y 2 Y 3 Vale, aquí como en el pandemia puede haber brotes Cuando haya un brote del mismo color Madre mía, sí Mira la amarilla Siempre va la aguja del reloj Pues nada, empieza Antonio Antonio en su turno lo que tiene que hacer es tirar los dados Y va a ir eligiendo las acciones que quiere Vaya, un biohazard, ya estamos Pues eso es inmediato No se puede volver a tirar Hay que llegar corriendo aquí Joder, tengo otra jeringuilla y una muestra Pero madre mía Voy a intentar sacar un avión ¿Tú entras con un avión? Ahí uno no tienes tú Sí, tengo ¡Ah, no tengo avión! En las cartas nos vienen las caras que tienen Bueno, pues voy a intentar sacar barco Y al menos me voy a desazul A ver Seguimos avanzando Voy a intentar tirar otro Jeringuilla Mira, me estoy quieto Biohazard Que cojo uno Ahora, ya está No te lo traerá en una... No, 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 no No, que no Dejarlo Pues, ¿qué has cogido? No has cogido, ¿no? No, no he cogido Tienes que ahora Bueno Te la he dado Infectar Bueno, primero podías pasar la... No tengo muestra La muestra Después podrías buscar la cura Y ahora tienes que infectar ¿Cuánto has infectado? Tres Que nos pongan aquí Tres Tres Verás tú ¡Wow! Vendorna coge amarilla Seis es azul Seis es azul Y dos, tres es negro Madre mía Aquí además te dicen Cuántas caras tiene cada lado de... Exactamente De números Venga, sonida lista Esta se descarta No vale Muy bien El avión Voy volando Voy a usar el avión Voy volando aquí Voy a pinchar una Pinchado y coge dos muestras Pincho otra Y puedo incluso pinchar otra Vale Y se queda adentro Pincho Y coge dos muestras Y saco dos Y estos dos dados Y estos dos dados se pierden Hasta que se descubra la cura Exactamente Que por ahora la tengo yo Y como no tengo la dada No puedo pasársela a nadie Así que... Y tampoco va a intentar buscar Porque con dos dados Lo máximo que puedes sacar Es de los que no se infecta Y ahora infecta Vale, esta es mi habilidad O sea, que esta da igual Pero esto nos viene bien Para cuando... Menos o mal Que he quitado todo Esa es... Esto se va de aquí Y el cuatro Pues al cuatro Ese... Dejádmelo a mí Que eso es el que puedo volar Si quieres decir Lo que tenemos aquí En los eventos Ah, vale Vale Esto es que podemos volar A cualquier lugar De... A cualquier región Esto es que podemos coger Uno, dos O tres dados De jugador En cualquier resultado Y esto lo... Vamos Que pagamos por el resultado Que haremos los dados Menos los biohazard Y esta es mi habilidad Que podemos entrar Cualquier número de muestra O quien sea Este en donde esté Están bien Bueno, voy a tirar Lo que me sale En función de eso Un biohazard Como va a ser biohazard Hay que volver a tirar Todos los dos Del centro Madre mía Sale un dos Amarillo Y un tres azul Aquí Y la única cara que tenía Mira esto Vale Viaja, viaja Voy a viajar Yo es que no tengo aviones No tengo aviones O sea que yo voy... Compra eso Si compro eso ¿Para qué? ¿Para sacar negro? Espera Vamos a buscar la amarilla ¿No? Yo creo que un brote Tampoco nos va a hacer mucho daño Bueno Eso dijimos el otro día Y mira como acabamos Viaja en barco Pincho Saco Saco Y te queda una Y me queda un... O un pinchazo O un barco Yo creo que voy a hacer Un pinchazo A ver Yo es que necesito... Bueno no Pero eso me lo tienes que pasar En tu turno Si Entrega cualquier número de muestras De un jugador a otro No importa donde estén O sea Me la puede pasar Aunque no sea su turno Porque ahora sea buen momento Usarla No te damos Ah nos falta un... Tiene que... Falta un dado Un dadito Pues... Pincha las amarillas Déjala ahí Voy a pincharlo Y infiesta Esta vez Un tres Un amarillo Un seis Vale 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 A ver No me sale viajar Dios tengo para muestras Para... Y para viajar también Vale Saca la muestra Sácala Puedo venir aquí A ver A ver Si te ves muy agobiado Con los negros Puedes volar siempre Con esta Una vez No sé ¿Qué hacemos? Me voy con los negros Pero es que con la amarilla Le puedo dar la muestra A Borja Le doy la muestra Por si acaso Sí, cógela Bueno Me muevo en barco Aquí Pincho una amarilla Doy dos muestras Doy dos muestras A Borja De los tirón ya, ¿no? Claro De los tirón Bájala Y este Bueno, bájala no Tiene que ser en la fase de coger Ah, vale Vamos a hacerlo bien En cualquier momento Ah, bueno Es verdad Es que tú Vamos a ver Con hacerlo bien Perdóname Estaba haciendo bien Perdóname Voy a tirar este de nuevo A ver si A ver si se ve un viejazo ¿No? Pues un bicho Que no No quieres sacar La saco la azul Ya no vale Vale, venga así La saco Ya está Y infestas Madre mía Madre mía El número 3 Que no salga el negro, Borja Ya, a ver Oh Qué malo tengo Ole, ole Qué maravilla Ole Qué maravilla Qué malo tengo Dos, doce, amarillo Y un, seis Te están escribiendo a la máquina De escribir Está haciendo fotos, Rando ¿Y por qué está haciendo fotos mi mod? La pandemia ¿Está haciendo fotos? Sí, no sé por qué Se ha desbloqueado solo Porque no tiene ningún patrón Vio Hazard 2 Uno se descarta El otro Pues sigue Festa Después tengo un avión Que voy a ir volando De aquí a aquí Voy a pinchar una Me voy volando Voy a pinchar una negra Para dejarla dentro Pues que embarco Me vengo aquí Porque aunque yo pueda tirar Los dados y conseguir la cura Prefiero que lo haga Diego ¿Verdad? ¿Qué más fácil? Hombre, tú tienes ya cuatro dados Yo creo que lo puedes intentar Lo intentamos Pero si ya no lo podemos intentar Hasta la siguiente Pero si salen dos cruces Si sale una cruz más ahora Cuando te infectes Me las puedes pasar Vamos a intentarlo Barato Quien no riega no gana Jugón Pues no Pues no hemos ganado Exactamente No hemos ganado Pero bueno, ahora tienes que tirar Tres dados Y tienes que salirte Por lo menos una cruz Deberíamos saber Dale, Chango Han echado como 15% Se salen dos negros Y rojo Saca una cruz Bueno, mientras no sabes que un... Madre mía Madre mía La primera en la frente No, esto va... Ah Aquí Tenemos primer brote Y el tres Ahí Se ha complicado la cosa Bueno, pues... Eso por no hacerme caso De no pasar a ser antes Pensé que Aquí no riega no gana Biojaza Un biojaza, por favor Vamos a ver Este me lo voy a guardar Porque creo que debería coger... No No hace falta más amarillo O sea Te recuerdo que yo todavía tenía Sentado de un color Y no conseguimos llegar a nueve Bueno, tiene dos caras Tiene dos caras de cinco Y dos caras... Y una cara... A mí me pasa con lo amarillo ¿Te acuerdas? No A mí me pasa ahora Te lo voy a dejar ahí Bien Un... Un pincho No Espérate ¿Qué queramos quitar? ¿A qué volar? Quita este, por favor Vuela y quítalo No puedo volar yo Navega Navego Navego Con este barco Con este barco Claro Con este barco Y pincho Pincho un negro Y coge una muestra Y coge una muestra negra Vamos a volar negro Y para amarillo Y... Uf, y tengo tres dados nada más Por la infesta ¿Dónde la pasa? A la varilla No estamos juntos ¿Cómo te... Si tú tienes siete dados ¿Cómo que tienes cinco? ¿No vas? Tengo... Yo digo siete dados Vale Yo también ¿Pero no la compramos o qué? No... Pero si esa es mi habilidad Ya, pero es para mí Para acumularme la ayuda Pues Pio Hazard Madre mía Pero por qué tengo... Yo... Ojo, eh Ojo barro Me quito la... Bueno, ahí se sale un... Un... Nada, un bote Y se lo diablo Pio Hazard Vuelvo a tirar Se nos está complicando la partida Jugones Seis azul Cuatro ¿Negro? Sí Brote No, no, todavía Ah, no Esos son negros Problemas del daltonismo Estos son rojos Me vuelvo a tirar Me da igual Me la juego Bueno, ¿ya para qué? Si tenéis una aguja Pincho Ya está Nada más por ser Bostón ¿Tres que no son negros? Ni azules ni rojos Aquí nos han ya dado en la bolsa Uy He cogido cuatro Sí, todavía son tres Y me agotamos The Cure Dorote Brote Dos brotes, ¿no? Sí Uno y dos Madre mía Y la felicidad extrema de Antonio Pues vale Mira que vamos a escudir la manilla Mira cuántos violes Para volar No, no afectan Ay, es verdad, tío Pues empieza a pinchar Vuela y pincha Vuela y pincha Es que estoy pensando Donde hay Porque hay tres sitios conflictivos Los seis están fastidiados Sí Vuelo Con esto Y pinchado Pincho Pincho Y vuelo contigo Te lo doy Y eso lo ahorramos Por si acaso después, ¿no? ¿Drodias? ¿No la vas a buscar tú? No No quieres jugártelo otra vez, ¿no? Vuelo con él Pero tírala porque si no No va a salir barato Sí, ahora sí Porque ya tenemos la carta Si no te sale Venga, intento Pero de todas formas Vuelo con él O puedo volar aquí Y ahorrarme una carta Claro Encuéntrala, por favor Vamos a ver Si no salen cruces Las cruces tienen que salir De la bolsa A Es que el que tienes que escoger Las cuerdas es tú Pero bueno 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nada Si hubiera sido él Hubiéramos contrar Sí Entonces ahora compramos Esta cartita con esto Se me echa el saquito Vale Y la usamos Sale otra Sale otra Le la cámara Esto también por el moto Mueve dos dados de infección Cualquiera de cualquier región Al centro de tratamiento Esto hay que hacerlo ya, ¿eh? De lujo cuando tengamos Mira, todo azules Eso es malísimo Porque como se me ha quitado Mira, tírales Vale ¡Va! ¡Bueno! La podemos comprar ya Cúmpralas tú Crack Y el 3 Cúmpralas tú Esto es meter cubos En el centro Quita Quita Dos dados de infección De cualquier Cualquiera De cualquier región La región O esas dos o tres Que están ahí A pique La compramos, ¿no? Sí, sí Estas dos, ¿no? Ahí Y esta afuera ¿Dónde estáis poniendo Los descartos? Ahí Aquí debajo A ver Hospital móvil Cuando entro Nueva región Este turno Mueve un dado de infección De esta región Al centro de tratamiento Vale Voy Con tres daditos Un biohacer Un biohacer Madre mía Y aquí tengo Pincha y cura Y te asegura Encontrártela, por favor No Voy a curar Voy a coger una negra Mira a ver si te sale otra O ese es rojo Es rojo Azul, azul Rojo y amarillo No sé si pincha a otro Ten cuidado si sale el biohacer Y pincho Y ahora voy a buscar amarilla Por favor Uno, once Cinco, ya está Listo Amarilla descubierta Mis dos dadas Hemos descubierto Se quitan estos cubos de dentro La bolsa Y seguimos infectando Que siguen siendo tres ¿No? Un momento no hay bronce Cinco Cuatro Cuidado Aquí peligro Son los tres rojos Y aquí tres Negros No tiene aviones Que tú no tienes aviones Bien, no soy el biohacer No sé si es que me voy a tirar De hecho, a ver, ¿dónde estoy yo? Aquí Me puedo mover ahí Y pinchar rojo Y coger, pinchar y coger dos rojos Me parece estupendo ¿Me muevo o no? Mira, estamos cogiendo negro Pero hay que Pero es que yo en negro no llego Bueno, me puedo mover aquí si quieres Claro Me puedes moverte aquí también, ¿eh? No Ya, pero si va a malgastar Claro, pincho dos y cojo dos Claro, y me los da Y ya tenemos otra cura casi, casi No, tienes que Tienes que enojar Ay, dejo estos dos Uno Bueno Da igual, quédatelo ya ¡Qué, Javi! Son tres, ¿no? Sí Es el color más bonito Bueno, la acción no pasa nada Hay un rojo Se infecta Un brote Un brote Está el dado aquí, ¿no? No tiene nada Otro brote Dos brotes ¿Le habéis sumado alguno? Otro Otro, este Me duele Da un punto de palmar, chicos Jugones Chicos, jugones Y chicas, jugonas Vio Hazard, que no afecta Otro vez Uno, sí Y como estoy Vaya, no sale ninguna jeringuilla En serio Bueno, no Saca, saca Y ya vamos buscando Si con las Con cuatro negros Tengo ido para el contrario ¿Pero puedo coger? ¿Seguro? Bueno, es fácil Coge dos azules Tengo muchas caras detrás Sí Coge dos azules No puedo coger ¿Cómo que no? ¿Pero coge dos azules? Viajo en avión Digo en coche Digo en barco Barco Y ahora Fuegatela Que salgan Deja de esta Y búscate un pincho Un pincho Ya, listo Y tal que así Pero eso no me lo puedo dar No, no me lo puedo dar todavía El canero Saca Vamos a perder Cinco Otro brote No Estamos a un brote de morir Jugones Bueno, me toca, ¿no? Vale Pues yo voy a pinchar Azul ¿Dónde estoy? Tú estás ahí Solo por Viajo aquí, ¿no? Con estas Y pincha un azul Y coge la Con la muestra ¿La cojo ya? No Intenta de encontrar la cura Por lo menos Perderemos con dos descuidates Cinco, nueve No, no se encontró la cura Hemos perdido lo grande Chicos, jugones Son tres Brote Ya estamos perdiendo No, no se encontró la cura